Pues vamos a seguir amigos con Begoña y con las cosas que hace que lógicamente pues se salta el imperio de la ley y así también. En este caso dice la noticia que Begoña Gómez embarcó a través de la sala de autoridades con un cargo inventado. Esposa del presidente. Señora Cabello, ¿qué ocurre usted? Bueno, entra dentro del perfil de esa pareja. Pues que a mí no me sorprende nada en absoluto. A mí lo que me sorprende es que a alguien que tiene la capacidad de dejarles entrar en la sala de autoridades se lo hayan permitido. Porque es que ella no tenía que estar en la sala de autoridades. Entonces decimos, es que ellos son, bueno, y aquellos que les permiten hacer lo que les da la gana, porque hay gente que está dispuesta a ponerles la alfombra roja y que hayan considerado que España es suya, que lo público es suyo, que ellos han venido aquí a lo que han venido y, en fin, es a que los traten como lo que ellos consideran que son, que son los dueños del cortijo. Y ya está, esto es lo sorprendente. Pero conociendo esa personalidad y ese perfil, por eso me hace tanta ilusión que le hayan quitado la cátedra. Porque le tiene que estar doliendo, porque, a ver, a mí me importaría tener que pasar o no por una sala de autoridades, es que a mí me da igual, es que yo no tengo esa personalidad. Pero esta pareja, este matrimonio, tiene esa personalidad. O sea, ellos necesitan el fasto, que los adulen, el falcón. O sea, ellos necesitan ser o sentirse poderosos de esa forma. Yo, por ejemplo, creo que no es importante, pero para ellas sí. Así que lo de la cátedra ha tenido que ser terrible. Yo creo que hoy está pasando una mala noche. Yo quiero romper una lanza en favor del pueblo funcionario de AENA, que se ha visto en la tesitura, de tener que decir que no a esta persona. O sea, es que es muy duro. O sea, decirle, yo estoy aquí por 1.200 euros al mes, he hecho muchísimas horas, y ahora yo me tengo que enfrentar con estos que tienen a medio país de rodillas. Es decir, que yo entiendo... En ese caso, seguramente el nivel, efectivamente, el nivel no es... Pero seguramente ese funcionario o la persona que está encargada habrá llamado al director. Y habrá dicho, ¿qué hago? Y le habrá dicho al director. Tira, 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 no te compliques la vida. Yo soy el de 2.200, a ver si ahora me van a decir a mí, yo voy a preguntar. Que al de las maletas lo echaron, ¿eh? Al vigilante que estaba allí lo han echado de la empresa. Lo echaron, lo echaron. Y voy a recordar otra cosa ahora que hemos hablado de la oposición. Cosas dolorosísimas. El fiscal que firmó que no había nada que investigar en las maletas de Delsi, lo tenemos de asesor, nombrado por el señor Almeida, en la comisión de la oficina contra el fraude y la corrupción. Hombre, es que son cosas que... Sobre el tema de las salas de autoridades, si ella va acompañando al presidente del gobierno, tiene todo el derecho del mundo a pasar por las salas de autoridades. Otra cosa que no sé cuál es el caso es que en un viaje que no tiene nada que ver, que ella hace como directora o codirectora del Africa Center o de lo que fuere, entonces pasa por... Ha ido a un viaje con su hija. Bueno, pues evidentemente un viaje particular no tiene derecho a pasar. Es más, no debería ir ni siquiera por la sala de autoridades. Lo normal es que lo haga, pues como hace la reina. La reina Sofía cuando hace viajes privados se mete en una línea regular y ya está. Pero, ¿qué importancia le dan a estas cosas? Porque a mí de verdad es que no me... Y luego tiene las salas VIP, o sea, habría podido entrar. La importancia es que es todo muchísimo más cómodo, ¿no? En fin. Bueno, sí, pero si realmente te dieron un poco de pudor... Claro, claro, claro. No te hacen fotos... Entras con mucha más facilidad en el avión, al final o al principio, cuando quieras. Entras con discreción, nadie... Oye, y podría, eso se regula, imagínate que lo regulas, el estatus o el estatuto de la esposa o el marido del presidente del cónyuge, quien ocupa la presidencia del gobierno. Y se dice que sí que tiene derecho, ¿por qué? Porque es la persona que acompaña a la autoridad o porque también está expuesto a la opinión pública, etcétera, etcétera. Pero el problema es que no está regulado. Y si además es para... No, no, sí que está regulado. Está regulado con un decreto del 83, un real decreto. No hay estatuto sobre... Ah, pero el estatuto de ella. No hay estatuto sobre el cónyuge. Bueno, es que no tiene una labor de representación. No le hemos querido otorgar los españoles. Pues a lo mejor no está de más. Una labor de representación a la mujer. A lo mejor no está de más. ¿Por qué? Porque pasan estas cosas. Pasan estas cosas. A ver, la esposa de Rajoy, por ejemplo, prácticamente yo creo que no le conocía a nadie. ¿Por qué? Por una persona discreta que no le gustaba aparecer. Y por lo tanto yo creo que no le conocía ni Dios. Sin embargo, Begoña Gómez sí que le conoce. Pero lo normal es que sí que le conozcan porque tienes que acompañar al presidente del gobierno a recibir una autoridad, un viaje al exterior, no sé cuántos y tal. Y entonces debiera estar regulado. Ahora, aunque estuviese regulado, si es para una cosa particular tuya o para un trabajo de tu empresa, porque tienes una actividad empresarial, lógicamente no deberías ir por el ámbito, por la vía de la sala de autoridades porque no eres una autoridad. Porque estás haciendo un trabajo profesional privado. Hay una película maravillosa que se me viene a la cabeza, lo de Cateto a babor. Entonces, cuando uno tiene a un palurdo, a un tarugo en la Moncloa, casado con una taruga, sin ánimo de insultar a los maderos. Menos mal. Lo que pasa es que, claro, cuando te crees que eres más por utilizar las cosas a lo grande. Pisa siempre alfombra, mármol. Y entonces, desde el punto de vista psicológico, emocional, psiquiátrico, necesitan estos refuerzos. Necesitan sentirse que pasan por donde no pasa nadie. O sea, es un problema de, en fin, que analizando un poquito el entorno socio-familiar de unos y de otros en esa familia, entiendes perfectamente desde el punto de vista médico. O sea, es gente que necesita aparentar. Pues esto, en general, les... Y el reconocimiento. Eso es. Porque internamente ellos saben lo que hay. Y lo que hay, pues como que mola poco. Entonces, necesito el boato. Y necesito una cátedra y que me traten de catedrática. Porque en el fondo sabes que no... Muy psiquiátrico todo, ¿eh? Sí, en general, por desgracia, le termina pasando a buena parte de los gobernantes. No digo a todo el mundo, ¿no? Y aquí no tenemos la cultura que tienen, por ejemplo, en Nueva Zelanda, en donde el presidente del gobierno no tiene el despacho en su casa. Y ya está. No tiene ni siquiera un despacho oficial. Recibe las visitas en su casa. No digo que eso sea lo ideal, porque tampoco tiene muchas... Me parece poco. Me parece poco. Pero vamos, ni tan poco ni tanto. Exacto. Y en fin. Ni calvo ni tres pelucas, ¿no?